Mi nombre es Bill y los guiaré en un tour por la fábrica de la muerte, que es básicamente una planta abandonada donde se procesaba carne. Pete es altamente susceptible a la ansiedad y el miedo. ¿Contagiará el miedo al resto del grupo? Bromear y reírse nerviosamente son típicos mecanismos para sobrellevar el miedo, pero Pete entrega señales de alarma con sus palabras y expresiones faciales. Las risas se acaban pronto. A medida que aumenta el miedo, el grupo demuestra un estado extremadamente alerta. Sus ojos buscan el peligro. Sus sentidos del oído, el gusto, el tacto y el olfato se acentúan. Investigaciones han demostrado que el miedo también se esparce con feromonas. Este olor a miedo no se detecta conscientemente, pero gatilla subliminalmente una respuesta de miedo en el grupo. Huele tan... Diferente. El miedo de Pete parece contagiar al resto. Normalmente usamos palabras para advertir a otros de un peligro. Parece ser para el test. Casi todos los mamíferos gritan en momentos de extremo peligro. Es un llamado de advertencia al resto de la manada. Mientras más agudo y violento es el grito, más efectivamente comunicará el miedo. Las percepciones se traspasan de una persona a otra, estimulan la amígdala cerebral y gatillan sus respuestas de defensa o huida. Cuando la gente a tu alrededor entra en pánico, la razón desaparece y las emociones te dominan. Los humanos somos animales sociales. Cuando estamos juntos, ejercemos una gran influencia en las conductas del resto. Si ponemos a una persona asustada entre un grupo de gente calmada, al poco tiempo tendremos todo un grupo de gente asustada. Esto puede pasar intencional o subconscientemente. Yo te puedo contagiar a ti con mi miedo. El miedo es una respuesta tan natural e inconsciente como respirar. Cuando está bajo control, puede salvar nuestras vidas. Pero fuera de control, nos puede destruir. Nuestro primitivo centro del miedo, la amígdala cerebral, gatilla respuestas de defensa y huida ante el peligro. Hay amenazas ancestrales heredadas con la evolución y cosas que hemos aprendido a temer. El miedo está programado profundamente en nuestro cerebro. El miedo es una de las emociones de adaptación más importantes porque nos dice que es peligroso. Y casi todas las especies tienen la habilidad de aprender a evitar lo que amenaza su vida. Por eso, por supuesto que estamos programados. Muchas de las investigaciones sobre el miedo que se han hecho en los últimos 20 años, se enfocan en cómo adquirimos los miedos. Lo más revolucionario fue descubrir que nuestros recuerdos no son tan sólidos como creemos. Lo que la gente entiende como memoria está fundamentalmente mal. Creemos que la memoria es como una colección de fotografías en una caja de zapatos. Imágenes fuertes y confiables que no cambian. Pero la memoria no funciona como la gente imagina. La memoria es un proceso orgánico. Los recuerdos que conforman la memoria cambian constantemente. Y lo hacen para poder acomodarse a las necesidades que tiene el presente. Los científicos sospechan que cada vez que recordamos algo, se convierte en un recuerdo nuevo. Y en ese momento, es vulnerable. El cerebro de una rata se parece mucho al de un humano. Es más pequeño, pero tiene muchas similitudes. Y podemos hacer cosas con la rata que claramente no haríamos a un humano. Como inyectarle drogas en partes específicas del cerebro y ver qué provocan. Y uno puede ser condicionado a temer casi cualquier cosa. Normalmente no te asustaría algo neutral como un cuadrado azul. Pero yo puedo hacer que te asuste con una descarga en la muñeca. Cuando aparece el cuadrado azul. Tras solo tres descargas, la mujer se estremece apenas aparece el cuadrado azul. Ahora que ya ha sido condicionada, ¿podrá esta mujer vivir sin espantarse cada vez que vea un cuadrado azul? Usualmente, nuestros cerebros mantienen los miedos útiles. Como el miedo a ser atropellado. Y se deshacen de otros, como el miedo a los cuadrados azules. Pero a veces, los miedos irracionales quedan. Y se convierten en fobias. Las fobias vienen en todas las formas y tamaños. Las fobias son respuestas de miedo que están fuera de control. El miedo se propaga como un virus. Y hoy, en un mundo masivamente comunicado, puede infectar a millones a la velocidad de la luz. Tan instantáneo como ver una imagen impactante. Nuestros enemigos conocen el poder del miedo. Y también nuestros líderes. El miedo es una herramienta política útil. Los civiles asustados hacen lo que sus líderes les dicen. La historia demuestra que esparcir el miedo en las masas no es demasiado difícil. Solo se necesita culpar a un extranjero de todos los problemas. Hay numerosos ejemplos. La caza de brujas en Salem. El genocidio nazi a los judíos. Los linchamientos multitudinarios de Stalin. La yihad radical contra Occidente. Y las campañas post 11 de septiembre frente a los musulmanes. ¿Por qué, a pesar de las lecciones de la historia, sigue siendo tan fácil hacer que dos grupos se enfrenten? En nuestra cultura, una de las principales formas de definir grupos es por su raza. Los humanos estamos predispuestos a este miedo ante el otro. Pero si estamos conscientes de nuestro sesgo subconsciente, podemos superar nuestra programación emocional y cultural. Es posible, pero no es fácil. El miedo es la emoción humana más poderosa. El amor, la ira, la pena y la alegría son importantes. Pero el miedo dirige las decisiones que tomamos en cada segundo de nuestras vidas. Creemos que nuestra mente consciente es la que manda. Pero la ciencia ha revelado que el miedo supera a la razón. Gracias.